El Fondo Mundial para la Naturaleza urgió a gobernantes, empresarios y comunidades de la región América Latina y el Caribe a valorar los servicios esenciales que las áreas protegidas y conservadas prestan a la naturaleza y a las personas. La organización conservacionista hizo un llamado a que se comprometan a invertir mayores recursos para fortalecer la gobernanza y gestionar efectivamente estos reservorios de biodiversidad, reconociendo los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Este pronunciamiento fue realizado durante la tercera edición del Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, convocado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se lleva a cabo en Lima, Perú, hasta el 17 de octubre. Añadió en un reporte que se busca que en la Declaración de Lima se incorpore a las áreas protegidas y conservadas como elementos esenciales del ordenamiento y planificación del territorio, así como se impulse el desarrollo sostenible. Estos objetivos también contribuyen al nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas, impulsado por WWF, y que busca erradicar la extinción de especies, reducir la huella ecológica de la producción y el consumo a la mitad, proteger y conservar 30% de las áreas terrestres, de agua dulce y océanos, así como manejar un 20% de manera sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!